Hola, quiero saber tu nombre y quizá, tal vez, algo podríamos tener No sé, si me pensaste como yo te pensé Fue que yo me acordé que ayer, tú Leaste en mi cama toda tu ropa interior Y hoy te estoy buscando pa' pasarla, cabrón No sé lo que tiene esta hora, la shorty, modela en su story Ayer en la noche empezamos y la disco encendía y tú prendía Anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocía, qué rico lo hacía, bebé Ayer en la noche empezamos y la disco prendía y tú encendía Anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocía, qué rico lo hacía, bebé Nosotros haciéndola trago y los asientos pa'lante, pegó al volante Besándome el cuello me dice que quiere que le ponga reggaetón de antes Triple X, cuando arriba en la PP Te tienes pensando cómo te asusté, tú me llamas y le llego a tu casa fest Yo tengo una gata que me gusta, media masoquita y le gusta por letra Conmigo siempre bebe, pero de vez en cuando a ella le gusta fumar Cuando le meto, se nos forma el capsulón hasta el techo Yo la quiero porque es un booty nuevo, no necesito otra más, baby, por eso Ayer en la noche empezamos y la disco encendía y tú prendías Anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocía, qué rico lo hacía, bebé Ayer en la noche empezamos y la disco prendía y tú encendías Anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocía, qué rico lo hacía, bebé Y eran las doce y entre caricias y roces yo hice lo que quería solo para que tú goces Soy tu esclavo, dime qué hago, pero por favor no digas que no me reconoces Porque fue mágico comer tu cuerpo exótico, yo estaba enfermo y a morir Tú fuiste mi antibiótico, te mordí a los labios, tú decías dame Que te llevará al cielo y que el momento no acabe Shorty, ¿cómo te va? El perfume de tu cuerpo no se me va Los cristales empañados por la humedad y los condones en la gaveta por si se da Si se da, da Tú eres adicto al perreo, pero más albellaqueo 69 posiciones y nos vamos Tenemos un vicio que siempre los dos queremos Otra, otra noche, otra Llevo garetica pa' prenderme a otra Otra noche, otra Con ese culito me busqué ya Parse, tiene que moverse Pues saqué a pasear la yerna ni la merce Ve, ¿qué más fue? Es que hay pa' hacer esta tarde Pasé por el barrio antes de venir a verte Ayer en la noche empezamos y la disco encendía y tú prendía Ayer empezamos en el carro y ni me conocía que rico lo hacías Ok, conocidos mundialmente como los Vengadores The Avengers Yeah Yeah Yeah, yeah Yeah Todos mis errores ya los repasé Y ahora dime cómo duermo si tú no me perteneces Abuela me lo dijo el amor no funciona Quien menos te espera se va y te traiciona Te fuiste sin despedirte Como si nunca me quisiste Te di lo que pedía y no fue suficiente Tú solo mentías Y yo tu fiel creyente Mil sueños me vendía Yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable Y tú jugando a la inocente Tú calladita chequeando mis mensajes Y yo al garete llevándote de viaje Una nebula, todo era un visaje Te fuiste de casa y sacaste tu equipaje Nadie te va a amar como yo Ni iba a chingarte como yo Y ahora quieres que me quede tranquilo Si un higüe puta me choteó En medio de esta situación No me duele el corazón Me duele que le haya creído algo mío Otro cabrón que te tiraba toda la noche Se te olvidó que saldamos todos mis coches Dos los meses y un nuevo perfume Hasta te compraba pato pa' que fumes, bebé No quiero que nada te falte Y ojalá que ese cabrón te pague el esmarte, yeah, yeah Yo no te deseo el mal Pero vas a pensar en mí cada vez que te levantes Te di lo que pedía Y no fue suficiente Tú solo mentías Y yo tu fiel creyente Mil sueños me vendías Yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable Y tú jugando a la inocente Me vendiste sueños Yo fui tu cliente Esa carita de inocente Solo te la cree el resto de la gente Quizás soy masoquito solo tengo mala suerte Le pido adiós A ver si contigo me ayudas No pienso llamarte, te aclaro la duda Yo quiero ser libre igual que Venezuela y Cuba Nunca hablaste claro, te hiciste la muda Querías atención y yo te puse en el centro Querías mi corazón y te lo puse en descuento Me pediste el cincuenta y yo te di cien por ciento Me pediste un reloj Y yo perdiendo mi tiempo Me quedé esperando que tu mensaje llegara Me comí otro culo pero pensando en tu cara Quédate con la culpa y también con la ropa cara Y recuerda que la traición Con traición se paga Te di lo que pedía Y no fue suficiente Tú solo mentías Y yo tu fiel creyente Mil sueños me vendías Yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable Y tú jugando a la inocente Si yo no te escribo Tú no me escribes Si tú quieres te busco Yo sé dónde tú vives Quizás hoy está borracía Pero por dentro tú tienes alegría Si quieres te la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato Pero se la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato No guarda mi contacto Todo es under water Baby vamos pa'l cuarto quarter En la uru comiéndonos el pares Te voy a dar duro pa' que no me compare Cuido con ese majón que se va a romper Ese booty lo va a romper Yo no sé si yo te vuelvo a ver Si mañana me voy a perder Tú eres una player, me hiciste un crossover Esta vez metiste, me hiciste game over Porque no puedo olvidar El perreo aquel que se fue viral Dime si mañana te voy a quedar Después de la alarma te lo voy a dar Hoy, hoy tú no vas a trabajar Si quieres te la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato No guardo mi contacto Pero se la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato No guarda mi contacto Me gustas así Vi que tú vas, mami que rica Te denúa Quizás no sentiste lo que yo sentí Pero aún te debo una noche en la suite Pa' darte tabla Dale mami, habla Tú eres una diablona No te hagas No te hagas No te hagas Pa' darte tabla Dale mami, habla Allá por Bali Si no campo Pide otro moscomión Ay, que ando en nota, nota, ven y choca Conmigo que se joda, baby, tú estás grandota Pero hoy ya me nota, nota, ven y choca Conmigo que se joda, eh, que se joda, ay A mí tú quieres perra, tú quieres perra Tú que eres vayaca, tú que eres vayaca Oye, tú que eres perra, tú que eres perra Tú que eres vayaca Ya, el animal, 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 animal Fulanito Qué manera, como él consigue de mí lo que quiera Quede partida desde la primera Hacemos lo que nos hace cualquiera Y nos sale tan bien Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy no vamos a dormir Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no vamos a dormir Veme lo que aprieta, neta Nos atamos los chavos que tengo en la tarjeta Mueve lo que aprieta, neta Me pongo bonita, me pongo coqueta Solo para ti porque quiero comerte Que todos nos ven Solo para ti porque contigo tengo lo que otras desean Así es pa' mí Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta y te pone happy Cuando muerde de esta fruta Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta y te pone happy Cuando muerde de esta fruta Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy no vamos a dormir Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no vamos a dormir Me compro una mansión A base de cadera Me compro una jupeta A base de cadera Me compro una roleta A base de cadera Que yo te me muevo Y te saco lo que quiera La cintura baila cha-cha-cha Montada en cajebola El que era tu novio Lo mandamos pa' la cola Me voy a quedar contigo Pa' no dejarte sola Voy a dejar diez mujeres Que tengo por ti sola Yo tengo todo lo que él no tiene Yo no trabajo y tú me mantienes Y dime quién la detiene Si cuando sacas la manilla Toditas son de sienes El zapato es Louis Boutin Caltera es Louis Bouton Le gusta la Supreme Y a mí hizo Chapón Llegó tu Sansón El que a la vaina le pone el sazón Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy no vamos a dormir Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no voten de aquí Hasta que no voten de aquí Vamos a bailar apretadito Fulanito ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!